Seguimos, seguimos en Barros Arana. Muy agradable lugar, para servirse algo. Para servirse cositas buenas. Estamos llegando a la plaza. Por fin la plaza fue remodelada. Caupolicán con Barros Arana. Edificio, el Araucano. Edificio, el Araucano. En Barros Arana. En Barros Arana. Esto es tu, el Araucano. ¿Caupolicán? ¿Caupolicán entonces? ¿Dónde está la Catedral de Concepción? ¿Hace harta calor? ¡Wow! Hace mucho calor Harta gente Muy buen día Muy agradable Muy agradable ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Gracias! ¡Gracias!